El ferrocemento es un material que ha sido mejorado con la incorporación de residuos agroindustriales. Esta mezcla es usada en muros prefabricados reforzados con bases de acero para utilizar en soluciones de vivienda. En este momento en Colombia se están realizando experiencias muy interesantes en Antioquia, en Cundinamarca y en el Cesar acerca de estos sistemas de vivienda que estamos investigando. De ahí está también Cuba, Guatemala y Ecuador, los cuales están a partir de estas innovaciones ya haciendo construcción masiva de vivienda dentro de esos países. Según el docente, el 86% de la población colombiana vive en zonas de actividad sísmica alta e intermedia, en el 45% del territorio, el otro 14% de la población vive en zonas con sismicidad baja. En este momento Colombia tiene 1.46 millones de unidades de déficit. Añadido a que la constitución colombiana, en su artículo 51, dice que el gobierno debe generar estrategias para proporcionar ese déficit de vivienda. Y adicionalmente, dentro de esa generación, se debe ser muy respetuoso con las normativas de diseño y construcción sismoresistente para que no exista detrimento en los materiales y en el comportamiento sísmico de estas viviendas que se van a generar. Los ensayos de sismoresistencia a estos muros se hacen en los laboratorios de la Universidad Nacional, en Manizales y en Medellín. Con la cámara de Andrés Almeida para Agencia de Noticias UN, informó Juan David Castaño.